A ver, José Manuel, cuéntame, a ver, ¿ves más claro esto de las situaciones de aprendizaje? Sí, yo lo veo, bueno, no lo veo tan claro, ¿eh? Porque esto es un follón ahí, que tantas cosas que hay que hacer y, además, trabajar tantos profesores a la vez tiene que ser complicado, ¿no? Por cierto, algún profesor de aquí ha perdido su móvil, ¿eh? Paloma, creo que se llama Paloma. Paloma, ¿estás por aquí? ¿Sí? Aquí está tu móvil, Paloma. Nada, un follón trabajar con tantos profesores a la vez, ¿eh? Es lo que pasa. Pero fíjate, José Manuel, cooperar hoy en día es más fácil que nunca, si nosotros también tenemos que aprender nosotros y nosotras debemos cambiar también nuestro rol. Pero para eso están aquí hoy nuestros compañeros de Geniali, que nos traen una herramienta que os interesa muchísimo. Pues vamos a verlo. A ver, me la llevo, me la llevo. Hay que cooperar, hay que cooperar. Gracias. ¿Se escucha? No. No, ahora te escucho. Dale ahí, dale ahí. Ahora aparece. Uh, los focos, es verdad que se veían regular. Y el mandito está aquí, pues, ¿eh? A ver si... Perfecto, perfecto. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Daros las gracias por estar aquí este ratito conmigo esta mañana. Os traigo una cosa totalmente novedosa, totalmente exclusiva. No vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de Geniali. Simplemente os quiero traer un mini taller práctico de cómo la coordinación del evento y, en este caso, mi persona junto a Geniali, pues hemos trabajado de manera colaborativa con la nueva versión y la versión más colaborativa de Geniali. Actualmente, yo soy, como ponéis, el country manager educativo de Geniali en España, pero a mi espalda, pues, tengo seis años de docencia con niños de primaria y tan niños, no tan niños ya en la universidad, ¿vale? Llevo tres años también en la universidad que puedo compaginarlo con mi trabajo actual. Una de las cosas que más disfruto es el claustro virtual. Me encanta aprender del claustro virtual. Muchos de vosotros seguramente estéis en él. No sé quién es el de soporte, por mi, si puedes darle a este botón. Es para que vean el de Twitter, es para que vean dónde comparto todas las novedades de Geniali y también dónde comparto recursos para vosotros y para vosotras que yo utilizaba en mi aula y que me gusta siempre, que es muy enriquecedor que lo utilicen. Y, bueno, luego en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, pues, por mi nombre. No sé si lo ha dado. Yo es que esto no puedo darle, pero FrankV15 me podía encontrar. Comentaros que cuando hablamos de Geniali hablamos de tres palabras claves. Seguramente la primera os suene mucho, que es la interactividad, luego está la animación y luego está la integración, ¿vale? Porque con Geniali podéis integrar cualquier recurso dentro de la herramienta. Incluso hoy vamos a ver cómo lo hemos hecho. Pero lo que quiero comentar hoy es que nosotros en nuestro día a día colaboramos. Colaboramos con nuestro alumnado, colaboramos con nuestros compañeros y cuando colaboramos con otros es cuando se disparan los índices de creatividad. Uno de los compañeros y compañeras que van a hacer hoy una de sus ponencias son embajadores de Geniali y ellas han colaborado para crear esta presentación. ¿Qué más cositas quiero decir? Con Geniali podéis crear todo tipo de recursos, todo tipo de recursos. Y yo de los dos años que ya llevo en la empresa, uno de los objetivos que me planteé y que se lo comuniqué al equipo de productos es que, pues, llevo seis años, como comento, como profe, y utilicé, pues, diez herramientas, doce, mi alumnado. Bueno, más bien, sus padres me decían, es que no tengo memoria los teléfonos ya para descargarme más aplicaciones. Y dije, pues, también es verdad que lo obligamos tanto al alumnado como a sus padres que se descarguen tantas cosas. Digo, ¿por qué no desarrollamos una herramienta all in one que nos permita hacer todo? Con Paulina también me lo comentaba y me decía, Frank, quiero que se quede claro, la gente que vaya, que Geniali no es una herramienta solo para crear presentaciones. Digo, también es verdad. En mis prácticas yo recuerdo que utilizaba Prezi y luego cuando empecé he utilizado Poutoon. Pero en el momento que descubrí Geniali no he salido de ahí. Y esto en el momento public, yo no era ni embajador de Geniali ni el country manager educativo de Geniali, sino la interactividad que me daban, las capas, cómo el alumnado le enganchaba, acabé enganchándome yo. Entonces, por eso, con Geniali podemos crear casi cualquier cosa que penséis, presentaciones, secuencia didáctica, gamificación, que nos hablarán más adelante, Ima y María José, infografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que más trabajo nos ha llevado a hacer es el kit para docentes. Todo año lo vamos renovando y en él hablamos, bueno, hemos establecido cuatro categorías. Porfi, darle a Descúbrelo. Alguien me tiene que mover por ahí arriba porque si no me dejáis a medias. ¿Quién es arriba de soporte? A ver si le puedo dar porfi aquí a este botón. Y si no, lo cuento. O me lo pedí y yo lo mando. Pero lo hemos establecido en cuatro categorías. La primera es impartir clases. Cuando damos clases siempre nos gusta tener un soporte visual, pues ya sea una línea de tiempo, ya sea una presentación o esa secuencia didáctica, lo que hablábamos. Luego el tema de la gamificación. Todo el tema de la gamificación tiene que tener su soporte detrás. Pues con Genely también lo puede desarrollar. Para planificar vuestras clases, para organizar vuestro tiempo y muchas más cosas. Ya digo, si no le puedo dar, pues no pasa nada. Luego ya va. Fenómeno. Ahora lo enseño simplemente para que lo conozcáis. No vengo ahora a pararme ni a enseñaros plantillas. Simplemente que sepáis que somos una herramienta totalmente abierta y que nos gusta mucho hablar con los profes. Es verdad que también tengo que decir que cuando vamos a otro evento donde compartimos experiencias con otras herramientas, no hay tanto profe. Es verdad que yo tampoco me lo planteaba en mi vida, pero no hay tanto profe dentro de este mundo de las herramientas. Y es muy importante porque cuando yo voy a las reuniones, les gusta mi opinión porque les hablo del día a día docente. Yo estaba con Pepito, yo tenía mi Juan, yo tenía mi Juli. Y le cuento muchas historias de mi Juli, que fue un alumno que tenía atención a la diversidad, tenía que atender la diversidad con él y aprendí muchísimas cosas de mi Juli. Darle a cualquier sección, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, me da absolutamente igual. Simplemente para que vean, darle a gamificar, por ejemplo, ya que estamos ahí. ¿Veis? Pues podemos crear breakout, tableros, juegos de mesa. Y si le damos a breakout, me tengo que comprar un mandillo yo para estas cosas. Ya vienen totalmente diseñadas para que la editéis en tiempo récord. ¿Vale? De eso también hablaré. Vaya, está, estoy... Cosa del directo, no os preocupéis, no puedo pasar. Darle a toz al otro botón, al de allí. ¡Ay, fenómeno! Bueno, pues otra de las cosas, me vais conociendo ya un poquito, una de las características mías, me lo dicen mucho en la empresa, que soy la maricondo de la empresa, en el sentido, me encanta el orden y me encanta tenerlo todo bien organizadito. Pero una de mis debilidades como maestro era el aprendizaje cooperativo. Ya digo que al principio, pues me costó. Y diréis, ¿por qué Fran apuesta por tanto para el aprendizaje cooperativo? También me gusta mucho la gamificación, por si alguien ha visto mis trabajos, ¿no? Pero el aprendizaje cooperativo con él lo que conseguí es hacer piña con mi alumnado. Y eso es una de las cosas que más me costó al principio, porque mi antigua tutoría era de Cádiz, son niños muy de calle, muy de barrio, y me costó mucho que tuvieran buenas relaciones entre ellos. Tenía muchas peleas y por eso aposté por ese tipo de aprendizaje. Entonces, desde Genialist ya decía, es que tienen que cooperar alumnado y profesorado. Y por eso lanzamos esta nueva versión, ¿vale? Y luego, además, dentro de esas creaciones que vayáis haciendo, podéis establecer diferentes roles. El propietario, el administrador, el profe y el alumno. Y eso mismo también lo podéis hacer con vuestro estudiante. Imaginaros ya que un montón de cosas podéis crear en equipo, no solo vosotros, y coordinar entre vosotros, sino con vuestro alumnado. Ah, ahora sí. Fenómeno. Bien, este sería el nuevo espacio de Genialist, que seguramente si tenéis la herramienta activa, esta parte no la tendréis todavía. Y aquí os he traído un claro ejemplo que podría ser el de vuestro centro. Amigos, vamos a darle arriba a la izquierda lo primero, luego a la derecha y luego abajo, ¿vale? Le damos, por ejemplo, aquí a primaria. Esta parte que vemos aquí a la izquierda son los espacios. A la manita. Esto de aquí. Fenómeno. Imaginaros las posibilidades que tienen. Un centro entero, todo un equipo, ya sea de ciclo, de nivel, de etapa, lo que queráis, en un mismo espacio. Podéis crearlo por estos documentos o incluso por proyectos. Proyectos de Bini, quien acaba de presentar, pueden trabajar todos sus alumnados y todo su profesorado, incluso la coordinación con otros países dentro de un mismo workspace, ¿no? Que es lo que comentamos aquí abajo. Cierra y nos vamos a la manita de la derecha. Y, como decía, como yo soy la maricona de la empresa, pues podemos crear tantas carpetas y subcarpetas como queramos. Y aquí os propongo que podéis hacer temáticas, fechas o situaciones de aprendizaje que también nos hablarán más adelante los compañeros. En fin, lo que queráis. Cerramos y me voy por último aquí abajo. Esta es de mis partes favoritas, que son las plantillas de equipo. Esto que están utilizando todos los ponentes es una plantilla de equipo que nuestro equipo ha diseñado para ellos. Y que luego el equipo de coordinación ha integrado dentro de un mismo Geniali. Es el caso que os traía hoy práctico. ¿Qué tenemos con las plantillas de equipo y junto al kit de marca? Tenemos los logos, las tipografías, colores, en fin. Vais a poder crear de manera tan rápida y siempre siguiendo la identidad de vuestro centro. Cerramos que me voy para adelante. Me voy para atrás. Vamos ahí. Estupendo. En conclusión, vais a poder crear más rápido, de manera más productiva y de manera mucho más colaborativa. Bueno, pues todo esto, como comentaba, ¿cómo lo hemos llevado el equipo de ponentes y el equipo de organización en el Espiral Lénice? Os traigo el caso de Francés y Frank, que Francés fue de las primeras personas curiosas que se metió en el Workspace y empezó a trastear. Incluso puso su presentación como plantilla de equipo. Eso podemos hacerlo. Si tenemos un docente que hace una presentación muy buena y puede ayudar a los compañeros, la podemos poner como plantilla de equipo. Y mientras él estaba creando, yo estaba supervisando y organizando las carpetas. O el caso de María José e Isma, que ambas estaban trabajando de manera colaborativa. Aquí tenéis, como sería un ejemplo de nuestro Workspace. ¿Veis? Aquí teníamos el logotipo de Espiral. No sé si lo habéis visto antes. Los espacios de los ponentes y coordinación. Y aquí teníamos todas las plantillas que luego la plantilla madre es la de Espiral Lénice. Hemos hecho un mini proyecto cooperativo juntos. Y nada, ya por último, cualquier persona de aquí, porfirime tu nombre. Victoria, te ha tocado. ¿Qué te parece la nueva versión de Genial? Esto que os estoy enseñando es de las últimas funcionalidades que hemos sacado, que son las preguntas interactivas. Otra de las características mías, soy muy fan de los datos. Me encantaba sacar datos de mi alumnado y con ellos conclusiones para poder hacer luego acciones. Entonces, Victoria, puedes seleccionar la que quieras. Esto es un tipo de pregunta interactiva. Luego hay también de respuesta múltiple, encuesta, de ordenar. Esta es de una sencillita. ¿Qué te parece? ¡Wow! La más colaborativa, la mejor versión o si quieres puedes usarla ya. ¿Cuál le darías? ¿Solo esta? Pues venga, le damos solo a esta. Recuerda que puedes seleccionar más de una. Venga, la cuadro también. Le hacemos caso, seleccionamos todas. Yo creo que... Vamos a darle todas. Venga, le voy a ayudar. Dale, envía. Vale, perfecto. Ya le he dado un pequeño feedback. Sabía que no me fallaría. Guiño, guiño. Y ya por último deciros que muchas gracias. Y una de las frases que más me gusta es que en la aula sin motivación nunca habrá aprendizaje. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. ¡Ah, se me olvidaba! ¡Se me olvidaba! Pues la tarde tendremos un sorteo de licencias para que podáis utilizar esta nueva versión colaborativa. Pero viendo que el aforo que tenía, la calidad docente que he ido viendo por redes que venía también, esta mañana hay que cambiar la presentación. Y si escaneáis este código QR, ¿vale? Podría acceder, aparte de las 10 de esta tarde, a otras 20. O sea, sortearemos 30 licencias. Por fin, darle al QR y se va a ampliar. ¿Vale? Esta es otra de las interactividades. El QR más grande del mundo va a aparecer. Sí, efectivamente. O sea, ¿quién no lo escanea? ¿Vale? Ya sí. Y con eso, cuando lo tengáis, listo. Muchas gracias.